Hola de nuevo amigos, bienvenidos a la masterclass de hoy en la que veremos cómo crear un videocurrículum. Para empezar, habrá que explicar qué es un videocurrículum. Un videocurrículum es un vídeo de dos o tres minutos de duración en el que el candidato realiza una presentación de su perfil profesional, aunque también se pueden realizar videocurrículums para presentar en eventos deportivos o en otro tipo de cosas que a vosotros o aficiones que vosotros tengáis. Sirve como complemento sobre todo para el currículum escrito. Si vais a un equipo de fútbol, por ejemplo, no vais a ver el currículum escrito, pero a lo mejor si os interesa mostraros a vosotros con vuestras dotes y lo que podéis hacer. En ese sentido también se aplicarían técnicas de lo que vamos a ver ahora como un videocurrículum. Se puede distribuir en cualquier soporte, pero alcanzará mayor difusión, como ya todos sabéis, si está dentro de algún portal de internet, como puede ser YouTube o algunos otros que están especializados en esta materia, en todo relacionado con videocurrículums. En cuanto a lo que nos aporta, bueno, pues realza las capacidades comunicativas, creativas y la síntesis sobre todo del candidato. Tenéis que aprender a resumir para contar exactamente lo que es más importante, centrarnos en lo que puede hacer que la otra persona se decante por nosotros. Vamos a ver ahora siete pasos para crear un videocurrículum de éxito. Lo primero y más importante es que seas tú mismo. El vídeo demuestra mejor el papel como eres. Nosotros cuando vemos a una persona en directo, por así decirlo, en la vida real, nos damos cuenta de sus movimientos, de sus acciones, su sonrisa. Entonces todo esto es lo que confiere personalidad a una persona y aumenta las posibilidades al final de que podamos optar a un puesto. En segundo lugar, debemos prestar mucha atención a quién va dirigido. Hay que identificar el destinatario, saber si vamos a dirigirnos a un alto cargo o si vamos a dirigirnos a alguien de nuestro nivel. El tipo de comunicación que utilizamos y el vocabulario puede no ser el mismo. En el mismo caso, saber si son especialistas en una materia concreta o si son no entendidos. Con lo cual debemos utilizar quizá un lenguaje más llano y menos profesional. Aparte, el mensaje tiene que ir enfocado a un grupo concreto de personas. No podemos hacer un currículum para llegar a cualquier empresa, sino que si queremos una empresa del sector hostelero, debemos utilizar nomenclaturas y jerga que ellos vayan a entender mejor que no alguien del mundo del motor, por ejemplo. También es cierto que cuanto más simple sea el contenido que queramos explicar, mejor se entenderá y a más gente llegaremos. Y sobre todo hay que ponernos en el lugar del destinatario para que ellos entiendan el mensaje de mejor manera y se identifiquen con lo que queremos transmitir. El paso tercero, hay que ser concisos. Hay que evaluar el nivel de detalle, nunca dar más de tres o cuatro ideas importantes. Por lo mismo, si empezamos a hablar y contamos mucha paja, perdemos el foco. Con lo cual, centraros en lo que realmente queréis transmitir. Para ello, podéis hacer una lista con todas las cosas, ir tachando y quedaros simplemente con las tres o cuatro ideas principales. Es importante no copiar la información del currículum en papel, porque para eso ya entregamos una copia. Como hemos dicho al principio, el vídeo currículum es un complemento a lo que vayamos a tener por escrito. Y además, el medio que vamos a utilizar, el vídeo, da para mucho más. Podemos jugar con distintas aplicaciones, jugar con incluir vídeos externos. Intentemos ser creativos, como hemos dicho, para poder transmitir mucho más lo que somos y cuáles son nuestras inquietudes. También podemos utilizar otros medios para darnos a conocer. No solamente decir aquí está mi vídeo, sino aquí está mi vídeo, puedes consultar mi blog o tienes una página de Facebook, a lo mejor que has creado para alguna otra empresa. Todo lo que son medios digitales nos dan mucho juego para poder comunicarnos y dar a entender todo lo que hacemos. También tenemos que responder a lo básico, como hemos dicho. Aparte de centrarnos en tres o cuatro ideas principales, tenemos que darnos a conocer respecto a quién eres. Quién eres, qué haces, qué es lo que buscas, qué es lo que al final quieres conseguir con ese vídeo. Serían los objetivos. Como cuarto punto, tienes que aprender a expresarte. Importante, el romper el hielo. La introducción, como cuando en un cara a cara llegas a alguien y tienes que presentarte. Introducete a la otra persona, a la persona que está viendo el vídeo que tú sabes que está ahí detrás, de una manera natural. También tienes que cuidar tu discurso. Ellos están mirando lo que tú estás diciendo, con lo cual utiliza un lenguaje lo más claro posible, lo más directo y un poco acorde a la situación en la que estás. Y finalmente añade un toque humano, que equivocarse no es un error, como he podido equivocar mientras estoy hablando con vosotros, y que convertirlo en un toque de humor, intentar salir adelante y ver que no pasa nada, que siempre hay lugar para ese toque de humanidad. El punto 5 sería mantener la atención del vídeo durante todo momento. Hay solamente unos segundos para escuchar lo que el espectador, o para que el espectador, mejor dicho, escuche lo que tú tienes que decir. Que entienda que lo que estás contando merece la pena y que tiene que escuchar hasta el final. No solamente con ver tu cara que piense que ya tiene todo sabido. Hay que modular la voz y no resultar monótono. No hablar siempre con el mismo tono grave o no siempre el mismo tono agudo, sino jugar con esos contrastes y intentar captar su atención. Tampoco hay que exceder el tiempo más de lo necesario, porque no siempre más es mejor. Con lo cual, cuanto más conciso y volvemos a lo que hemos comentado, esas tres o cuatro ideas, mejor. No hace falta ser diferente para ser original, sino hallar una forma en la que tú puedas enriquecer ese vídeo. Un contenido adicional o simplemente una sonrisa, algo que hagas con tu cuerpo, puede llamar la atención y ser algo diferente. Incluir el factor sorpresa. En este caso hay que buscar eso, que nadie se espere que ocurra. Por ejemplo, en vídeos interactivos, que tú puedas dar la opción de que el espectador decida qué es lo que él quiere ver a continuación. Si quiere ver tus casos prácticos, en el caso de que seas un diseñador, puede elegir la opción de ver casos prácticos. O si quieres, sin embargo, que vea un vídeo que has hecho para darte a conocer en otros aspectos de tus hobbies o tus aficiones, también pueden tener la opción. El punto siete y último es que te encuentren. Al final, todo lo que queremos es que las empresas nos llamen, que nos den trabajo, que nos consigamos un puesto del que nos gusta. Pero es importante que sepan dónde encontrarnos. Da tus datos y ponlo fácil para que ellos sepan dónde pueden localizarte, como comentábamos antes, que un link a un blog puede ser la mejor opción para que tengan ahí tus datos personales. Y recuerda sobre todo que hagan uso de ello, que estás ahí para ellos. Realmente que te contacten y que te llamen es lo que tú estás buscando, como acabamos de decir. Con lo cual, ¿por qué no recordárselo? Llámame. Ahora mismo vamos a ver un vídeo de Sergey Odinsov en el que resume básicamente en su vídeo currículum en un par de minutos y explica muy bien todo esto que acabamos de ver, porque hay ejemplos, explica su vida y, sin embargo, te mantiene todo el rato con la atención puesta en ello. Vamos a ver el vídeo. Me llamo Sergey Odinsov, tengo 19 años, vivo en Cunit y estoy estudiando segundo de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Barcelona. Compagino los estudios con la creación audiovisual tanto de proyectos propios como ajenos. ¿Así? A los 15 años, elaboré una serie web de humor absurdo llamada CitoLoc, que acabó siendo materia de dos reportajes televisivos y de todas las sonrisas que arrancó a sus espectadores. Desde entonces, he llevado a cabo proyectos para clientes, organizaciones y empresas a nivel nacional. Finalmente, vamos a ver unos trucos para mejorar un poco nuestro vídeo currículum. Hay que cuidar el aspecto físico, al igual que si fueras una entrevista en persona. No puedes estar en tu casa tirado con una camiseta, sino que intenta dar una apariencia realmente de cómo quieres que ellos te perciban. Recuerda que al final una imagen vale más que mil palabras y no queremos que malinterpreten lo que estamos diciendo. Sonríe, pues relaja la actitud de la persona que está hablando y transmite confianza y proximidad a la persona que te está viendo. Es importante crear esa sinergia con la persona que está detrás. Habla mirando a la cámara, pero no para ella, sino para ti, para la persona que está al otro lado. Para esto hay un truco del truco que puedes utilizar y es poner a una persona detrás de la cámara, si no te importa que la gente te mire mientras hablas, y es contárselo todo a esa persona, para que tú te sientas más a gusto viendo cómo responde alguien ante lo que tú tienes que decir. Enfocar la cámara también es muy importante, que no se te vea a ti peor que al fondo, que tú eres al final lo que tiene que destacar dentro del mensaje. Y muéstrate siempre de cintura para arriba, pues es donde está la parte importante del mensaje, que es lo que tú tienes que decir. También tenemos que resaltar las cualidades humanas, es decir, no solamente hables de qué haces o qué dejas de hacer, sino qué es lo que a ti te inspira, qué es lo que tú haces en tu tiempo libre, también por los demás y un poco por ti mismo. Y usa herramientas que te puedan ayudar como PowTune o Videoscribe, que son herramientas que al final no sirven solamente para que tú salgas hablando, como puedo estar lavándonos yo ahora, sino que simplemente puedes incluir el típico vídeo de la mano donde aparecen creatividades detrás y contando una historia. Puedes apoyarte en esto, si eres una persona tímida, una persona que le da un poco de recelo, que le vea en la cara, al final también puedes jugar con esa creatividad. Vamos a ver un ejemplo ahora de lo que sería un caso de PowTune. Y por último, amigos, simplemente dejaros una cita de Albert Einstein en la que dice que si sigues haciendo las mismas cosas, no espero resultados distintos. Por lo tanto, no hay excusas. Os invito a todos a que creéis vuestro vídeo currículum y veáis a ver qué pasa. Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis dónde localizarme. Os espero. Gracias. Gracias.